Se adapta a ti. Así es el plan que con una inversión diversificada evoluciona contigo hasta tu jubilación. Antiviolencia ha propuesto cerrar el Sadar durante un mes. Entre los motivos, mantener como socios a Indar Gordis condenados o no hacer caso al coordinador de seguridad para que estos no accedan al estadio. Ayuntamientos y el plan de banda ancha se van a beneficiar de los 35 millones de euros autorizados por el gobierno central. Visto bueno también del Parlamento, pero sin la mitad de los votos de Podemos. Es un voto de resistencia y de dignidad. Porque creemos que se está haciendo una interpretación tramposa, abusiva e ilegal. Y que no podemos consentir entre elegir o suicidarnos o que nos peguen un tiro. Queremos vivir con dignidad. Esa es nuestra opción. Crecerá la economía navarra el año que viene más que la media estatal y la tasa de paro podría bajar del 9%. Son las conclusiones del informe de laboral Kucha que apunta a las fortalezas navarras. La situación política y económica del Reino Unido por el Brexit inquieta a los empresarios que mantienen relaciones con este país. Nos lo ha trasladado, por ejemplo, un navarro que lleva allí instalados siete años. Lo que más nos ha afectado hasta ahora ha sido sobre todo la incertidumbre. Y lo que más me preocupa a mí es un poco el tema del libre comercio. Si se va a mantener el libre comercio, que entiendo que sí, y las aduanas. El Ayuntamiento de Pamplona ha presentado un plan para promover la construcción de 300 viviendas destinadas al alquiler social en barrios como La Milagrosa, El Chabacoiz, La Chantrea, El Casco Viejo o San Jorge. Más de 1.300 gimnastas rítmicas de todo el país ya han probado el Navarra Arena, donde mañana y este fin de semana se celebra el Campeonato de España. El torneo que además podrán ver aquí en Navarra Televisión. ¿Qué tal están? Buenas noches, bienvenidos. Las inversiones financieramente sostenibles se quedan de momento este año en 35 millones de euros y medio. El Parlamento le ha dado esta mañana luz verde a una segunda ley por una cuantía inferior después de aprobar otra ley de 113 millones que se podrían gastar. Desde dentro del propio cuatripartito, los cuatro parlamentarios de Oraimbae han sido los únicos en darle portazo a esta iniciativa. Es un voto de resistencia y de dignidad, porque creemos que se está haciendo una interpretación tramposa, abusiva e ilegal, que atenta a los intereses de la ciudadanía de Navarra y que es un disparo directo al corazón de nuestra soberanía y de nuestra democracia y que no podemos consentir entre elegir o suicidarnos o que nos peguen un tiro. El Gobierno de Navarra defiende que se aprueban 35 millones y medio porque es la cifra que le ha dejado gastar el Ministerio de Hacienda, que debía autorizar estas inversiones desde Madrid. En ningún caso se trata de un acuerdo, nunca hay un acuerdo bilateral entre la Comunidad Foral y el Gobierno de España, sino que es una autorización unilateral. Esa autorización no podía ser superior a esta cantidad de 35,5 millones. La oposición, que ha apoyado la ley pese a verter graves críticas, acusa sin embargo a Barcos y al cuatripartito de mentir a los navarros diciendo que se podrían gastar 113 millones y de llevar a cabo una gestión nefasta por la que se han dejado de invertir 78 millones de euros. Hemos generado expectativas, hemos vendido que vamos a invertir en Navarra 113 millones de euros y ahora ¿qué pasa? Que no cumplen. Que no cumplen. Que era mentira. Que era mentira. Y lo que ocurre en definitiva es que ustedes viven del titular, viven de la mentira, de la propaganda, del engaño. Imagen que han dado, bastante irresponsable y vergonzosa incluso. El cuatripartito acusa a Madrid de hacer una lectura restrictiva. PSN dice que la reducción de la partida es fruto de la mala gestión del Gobierno de Navarra por no cumplir la regla de gasto. Queremos que se hagan esas inversiones y por supuesto seguimos defendiendo, pero siempre desde el cumplimiento de la legalidad. Porque lo que no sabíamos era que el Gobierno de Navarra no cumplía con la regla de gasto. Desde el cuatripartito EH Bildu se ha mostrado también crítico y ha ofrecido enmendar la ley para alcanzar los 113 millones. Si tenemos mayoría política para incorporar una enmienda en voz que diga 113 millones de euros, adelante. Si no tenemos mayoría política, pues me tendré que conformar con lo que tenemos. Y eso no significa tragar, señor Esparza, no. Finalmente no ha habido enmienda. Las inversiones se destinarán a banda ancha y a proyectos municipales. La ley se ha tramitado de urgencia por los apretados plazos para poder gastar ese dinero antes de que acabe el año. En el Parlamento ha concluido también el debate de las enmiendas parciales presentadas a los Presupuestos Generales para la Comunidad en 2019. Se han aprobado 161 enmiendas por un valor de 21 millones de euros. El dictamen va a ser ahora elevado a pleno para su aprobación el 20 de diciembre. Se han debatido en total más de 1.000 enmiendas, en concreto 1.025 de las que se han aprobado 161. De esas, 157, casi la totalidad, suscritas por los grupos que apoyan al Gobierno. Dos serán del PSN, una firmada por todos los grupos y otra más de UPN. De ese cierre de la Comisión de Hacienda con los presupuestos, se acaba la vía política para que las madres pudieran conseguir la devolución del IRPF por maternidad. El cuatripartito volvía a oponerse, así que no habrá posibilidades de debatir enmiendas tampoco en ese día 20, ni dentro de las medidas fiscales. El cuatripartito se opone, pese a que el letrado mayor ha emitido un informe favorable tras presentar UPN y el PSN un recurso. Cuatro sindicatos, LAB, ELA, Comisiones y UGT, se concentraban frente a la sede del Parlamento esta mañana para exigir que la ley de reforma del mapa local garantice el empleo y las condiciones laborales de las personas empleadas en este sector. Aseguran que en el proceso participativo no se ha contado ni con los trabajadores, ni se ha tenido en cuenta las aportaciones de sindicatos. Piden que la reorganización de los servicios no suponga ningún despido y que se mantenga el empleo y se estabilicen las plantillas. Que no se restrinja los derechos de las personas trabajadoras y que la reorganización de los servicios lo que incorpore sea una mejora en los servicios públicos y no despido de personas. Para eso es necesario un convenio colectivo sectorial y eso es lo que queremos que incorpore la modificación legal. El PSN en Tudela insiste en pedir la carta de capitalidad para la localidad, lo que llevaría a obtener 5 millones adicionales de los presupuestos de Navarra. Cuestión a la que se oponen los partidos del cuatripartito y que ha contado con la abstención de UPN y el voto favorable de los populares. Que no cumplimos en Tudela, que no cumplimos para si somos cabeza de comarca, si tenemos una serie de infraestructuras que precisamente por ser la cabeza de comarca las dotamos. Eso en ningún momento ha pedido los 24 millones que tiene de carta de capitalidad pamplona. Pedimos la proporción correspondiente a Tudela y nosotros pedimos, además hemos hecho la enmienda a presupuestos de gobierno de Navarra en la que pedimos los 5 millones que le corresponderían a Tudela. Los partidos políticos que van a estar muy pendientes mañana de la presentación del Navarrómetro, que es la encuesta en la que se incluye la intención de voto. Los datos del año pasado de este barómetro llevaban al cuatripartito de barcos a perder por un escaño su actual mayoría absoluta, reflejando un empate técnico con la oposición. Mañana, datos de esta última encuesta que elabora la Universidad Pública de Navarra antes de las próximas elecciones forales del mes de mayo. Y de cara a las elecciones, pero en este caso generales, para el Congreso de los Diputados en Madrid, Yone Belarra ha presentado su candidatura por Navarra a las primarias de Podemos. También son candidatos Guillén Carroza y Lucía Otero. Los tres están inscritos a su vez en la lista de Pablo Iglesias. Por su parte, las personas candidatas al Senado son Neníke Roldán, Ricardo Feliu y Chema Burgaleta. La economía navarra va a cerrar este año con un crecimiento del 3,2% y el próximo 2019 lo hará en el 2,8% según un informe de Laboral Cucha. También se calcula en este informe una tasa de paro en Navarra que bajaría del 9%, una cifra que según los responsables de la entidad se aproxima a la llamada tasa natural, que es complicado bajar sin tensionar, dice en el mercado laboral. Navarra se destaca en el informe, lleva 21 trimestres de crecimiento consecutivos, lo que se habría traducido en una mejoría de las magnitudes en el mercado laboral. Donde esperamos una tasa de crecimiento del 2,3% para el conjunto del Estado y del 2,8% para la comunidad foral de Navarra. Con todo, las tasas proyectadas permitirán reducir significativamente la tasa de paro, que en el caso de Navarra caerá por debajo del 9% en media anual. Las empresas navarras que operan con el Reino Unido están viviendo incertidumbre estos días, incertidumbre política y económica por el Brexit. Hemos podido hablar con una de estas empresas que nos ha contado cuáles son sus preocupaciones. La Unión Europea nació como un mecanismo de cooperación entre países, pero con la salida del Reino Unido de la Unión, este mecanismo parece que se vuelve frágil y la incertidumbre sobre el qué pasará ponen en una situación complicada a las empresas navarras que operan desde allí. Remanez es una de ellas. Lleva en Reino Unido desde 2011. En 2011 compramos una pequeña fábrica de productos remanufacturados allí a nuestro principal cliente, sobre todo para darle soporte técnico a este cliente. Y a día de hoy se ha convertido en una fábrica importante para nosotros. Aunque Teresa May cuente con pocos apoyos y haya sobrevivido a la moción de estructura interna, la incertidumbre sobre el Brexit es lo que más le preocupa. Sinceramente sabemos lo mismo que todo el mundo, que todavía no se ha decidido nada. Lo que más nos ha afectado hasta ahora ha sido sobre todo la incertidumbre, ha bajado, se ha depreciado la libra una barbaridad. Y lo que más me preocupa a mí es un poco el tema del libre comercio, si se va a mantener el libre comercio, que entiendo que sí, y las aduanas. Para solucionar dudas, la Cámara de Comercio, junto con la Secretaría de Estado de Comercio y la COE, ha organizado unas jornadas para tratar los desafíos de la empresa española frente al Brexit. Esperan así poder despejar todas las incógnitas. El secretario de Empleo y Relaciones Laborales del PSOE, Tony Ferrer, ha pedido a las fuerzas nacionalistas que respaldaron la moción de censura, que apoyen también la agenda social del gobierno Sánchez, para, dice, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Lo ha dicho en Pamplona, en una conferencia del sindicato UGT sobre reformas del mercado laboral y del sistema público de pensiones. Son temas muy importantes, muy trascendentes, que van a requerir, por supuesto, del conjunto del consenso parlamentario. No solamente son temas de iniciativa del gobierno, porque la aritmética parlamentaria va a ser muy importante. Por eso, en este caso de la comunidad foral de Navarra, fuerzas que están hoy en día en el gobierno, que apoyaron en su día la moción de censura, deberían de apoyar esta agenda social. El Ayuntamiento de Pamplona quiere impulsar el alquiler social y para ello va a construir entre 250 y 300 viviendas nuevas en ocho parcelas municipales. Se van a promover en barrios como La Chantrea, Chabacoit, San Jorge, Milagrosa y El Casco Viejo. Solo un 4% de las 90.000 viviendas que hay en Pamplona son de alquiler protegido. Por eso, el Ayuntamiento va a construir entre 250 y 300 viviendas nuevas en ocho parcelas municipales. Porque es una de las formas indiscutibles de acceso a la vivienda. La compraventa, los créditos hipotecarios, toda esa parafernalia se ha demostrado como un elemento, digamos, de obstaculización del acceso a la vivienda. Y además, después, con una serie de problemas posteriores importantes. Se van a construir de aquí a tres años y en cinco barrios, Chantrea, San Jorge, Milagrosa, El Chabacoit y Casco Viejo. El precio del metro cuadrado dependerá de lo que establezca el Gobierno de Navarra. La idea siempre es, como decía, que si uno de los objetivos es que la vivienda en la guía social combata esas alzas de precios, tiene que tener una diferencia importante. Esa es la que nos permite regular el mercado y tenderle, tirarle hacia abajo. El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales retos hoy día. El alcalde que hoy ha dicho que está orgulloso del cambio de nombre propuesto de la avenida del Ejército a Catalina de Foix. Respondía así a las críticas de partidos como UPN. En el caso de que llegaran al Gobierno municipal, y abro comillas, habrá que romperlo todo. Esa fue la cita literal. Yo creo que, bueno, que no tengo ninguna duda, además, de que a UPN le gustaría romperlo todo, romper todo lo que se está haciendo en estos cuatro años de Gobierno de Cambio. Pero, bueno, como dice uno de mis cómics favoritos, eso no va a ocurrir mañana. O sea que seguiremos trabajando con muchísima ilusión. El ayuntamiento que también ha negado cualquier tipo de retraso en las obras de Pío XII. Y asegura que la avenida va a estrenar su configuración en plazo, es decir, antes de que finalice el año. Yo diría, vamos, sobre los plazos, y confianza absoluta en que Pío XII lo vamos a ver completo en el tiempo establecido, o sea, antes de final de año. Yo creo que sí, y tenemos ocasión nada más de hacer seguramente una visita y de ver cómo ha quedado. La desafección de los jóvenes hacia la política se hace notable en estos años. Un problema que, por ejemplo, intentan frenar desde el Colegio La Rahona. 90 alumnos de cuarto de la ESO de este centro han comenzado un proyecto para acercarse al mundo de la política, para saber qué piensan, qué les exagenó e incluso qué les genera desconfianza. Deshacer esa distancia y mejorar los cauces de interacción es lo que pretenden con este proyecto, llamado por una sociedad más fuerte y cohesionada. Desde hace ya un tiempo trabajamos con los chicos en el aula el poder acercar a la dirigencia y a los ciudadanos. Nosotros veíamos que este es un problema serio, que cada vez es mayor, que interesa trabajar en común y unirnos, y se nos ocurrió montar un proyecto así que ha tenido una respuesta buenísima. En Elizondo han realizado un vídeo para una campaña de apoyo al pequeño comercio rural que se ha convertido en viral y que ha superado todos los objetivos de los comerciantes. Se trata de una simulación de un atraco que muchos se habían tomado como real. Javier trabaja en su carnicería de Elizondo después de la resaca. Este vídeo muestra el momento del asalto y una clienta, Chistorra en mano, intenta ahuyentar al atracador. Pero aunque lo parezca, no es real. Pertenece a una campaña de sensibilización que lanzan los comerciantes de Elizondo. Ha sido más rápido y más llamativo de lo que esperábamos. Un vídeo que cuando no se sabe impacta, impacta mucho, y ahora se ve lo cómico que es porque no deja de ser un vídeo cómico. La idea de la campaña básicamente era llamar la atención. Se han hecho muchas campañas de sensibilización que no han tenido el fruto, no se ha conseguido que la gente entre o vea que es importante consumir, cuidar el comercio local. Una parodia, un toque de atención de los comercios del pueblo y ayer estuvimos un poco abrumados. Un vídeo que se ha convertido en viral y muchos se tomaron como real. Debido a la expectación, han tenido que desvelar antes de tiempo la verdad. La idea era que se hiciera un vídeo que corriera mucho, pero lo que pasa es que esto ha corrido como la luz. O sea, ha sido muy, muy rápido y ha salido mucho antes de lo que pensábamos había llegado a muchísimos sitios. Solo queríamos decir que el pequeño comercio está pasando por una crisis dura. La Asociación de Comerciantes Bertrand de Elizondo pretende de esta manera creativa y original llamar la atención para concienciar sobre la situación del pequeño comercio rural, aunque nunca imaginaron tanta repercusión. Pensábamos esta repercusión que tendría durante tres días o así, pero es que fue en dos horas. En dos horas nos desbordó un poco, sí. Pero este vídeo no es el único. Existe un segundo que se lanzará mañana y del que todavía no se pueden desvelar más detalles. Aunque tan solo con la mitad de la campaña en la calle, ellos ya se sienten satisfechos. Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra descubrirá en sus inversiones las dos caras de la misma moneda. Por un lado, rentabilidad. Y por el otro, sostenibilidad. Invierta en unos fondos comprometidos con un mundo mejor. Fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra Funcionan. Un mes de cierre del Sadar y 200.000 euros de sanción para Osasuna. Esto es lo que está pidiendo la Comisión Antiviolencia porque el club haya dejado entrar al estadio a miembros del grupo Indar Gorri que han sido condenados en los tribunales. De nuevo en el punto de mira y esta vez con amenaza seria de la Comisión Antiviolencia que propone cerrar un mes el estadio del Sadar además de una multa de 200.000 euros para Osasuna. Motivo, mantener como socios a algunos miembros de Indar Gorri que han sido condenados penalmente por diferentes delitos. Algo muy grave considera Antiviolencia que acusa al Club Rojillo de hacer caso omiso a las indicaciones del coordinador de seguridad permitiendo la entrada de estos hinchas en diferentes encuentros durante esta temporada. Acusa al Club Rojillo de no cumplir con sus obligaciones para un correcto mantenimiento del libro de registro de actividades de seguidores. Yago Barrasate tiene tres dudas a día de hoy para encarar el partido ante el segundo de la clasificación. Aridane, Rubén García y Lillo tienen molestias a falta de tres días para el choque contra el Alcorcón. Los rojillos se aferran a su fortaleza en casa para intentar doblegar a los alfareros. De nuevo prueba de fuego importante para Osasuna este fin de semana. Doble enfrentamiento con equipos Revelación que se han colado en los puestos de privilegio. El primero ante el Albacete lo salvó con una igualada. Ante el Alcorcón los rojillos esperen aprovecharse del factor Sadar. Desde la tranquilidad que tenemos que jugamos en casa jugamos con nuestra gente por suerte esta temporada pues las cosas en casa están saliendo bastante bien. El Alcorcón como segundo de la tabla pondrá a prueba de nuevo el sistema defensivo. Los errores atrás le han costado varios puntos a Osasuna. Pienso que los errores que hemos cometido son totalmente corregibles. no es por la manera de jugar que tenemos nos hacen esas ocasiones o nos hacen esos goles. Yo creo que tenemos que estar un poquito más concentrados. Sisko no ha logrado a lo largo de la temporada encontrar un hueco fijo en el equipo. Pelea con Juan Villar aunque poco puede hacer de momento contra el Pichichi. Cuantos más estemos y si estamos todos a disposición del míster mucho mejor porque al final es lo mejor para el equipo y pienso que al final tiene que prevalecer por encima de todo. Aquí lo importante es Osasuna que consigamos los objetivos. Aridane ha trabajado de forma parcial con el grupo aunque sigue siendo duda para el encuentro del domingo. Lo mismo que Lillo y Rubén García. Pamplona se va a convertir estos días de hecho ya desde hoy mismo en la capital de la gimnasia rítmica y es que más de 100 clubes participan en el campeonato de España de conjuntos de gimnasia rítmica. Unas gimnastas que ya han entrenado y estrenado en Navarra Arena. Porque estos días vamos a tener el campeonato de España y pues para probar los tapices. Pruebas, nervios y mucha ilusión la de las más de mil gimnastas de todo el país que han venido a Navarra para participar en el campeonato de España de conjuntos de gimnasia rítmica. De momento nos está saliendo bien porque estamos poniendo ganas e ilusión. Bueno, nervios tenemos pero porque es el campeonato más importante de toda la temporada pero tenemos muchas ganas de salir y disfrutar de todo el trabajo que hemos realizado en toda la temporada. La mayoría de equipos han empezado a trabajar todos los ejercicios en enero. Una prueba de máximo nivel la primera de estas características que se celebran en Navarra Arena. Y gente que habitualmente no va a las competiciones que organizamos desde la Federación Navarra pues se le va a abrir los ojos con un pabellón como este y con mil niñas que van a venir de todos los sitios de España. Un deporte la gimnasia rítmica que goza de buena salud en Navarra. Cinco de los conjuntos de los 104 que van a participar en el campeón atos son navarros. Esto es un escaparate en el cual se manifiestan con estos cinco clubs pero detrás hay pues mil 400 licencias hay 27 clubes que tienen equipos de gimnasia rítmica y en definitiva el relevo generacional se va produciendo de una forma ordenada. 170 personas voluntarias van a hacer posible que se celebre aquí. Podrán verlo el sábado por la tarde y el domingo por la mañana en el segundo canal de Navarra Televisión. Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra descubrirá en sus inversiones las dos caras de la misma moneda. Por un lado rentabilidad y por el otro sostenibilidad. Invierta en unos fondos comprometidos con un mundo mejor. Fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra funcionan. Parecía uno de los secretos mejor guardados del mundo de la música secreto que Amaya Romero ya ha desvelado. La cantante anuncia fecha y título de su primer single. 18 de diciembre va a salir a la luz un nuevo lugar el primer trabajo en solitario de la Navarra. María Bayo recibía anoche el premio que otorga la Asociación Cultural Doble Doce. Se trata de la tercera edición del galardón Cadenas de Navarra que reconoce la dilatora de la trayectoria de esta soprano fitterana y su trabajo por llevar a Navarra a la cúspide de la calidad artística internacional. Bayo recibía emocionada este premio creado por el escultor Carlos Ciriza. Así nos vamos mañana a las dos y media habrá más noticias aquí en Navarra Televisión que descansen buenas noches. Se adapta a ti Así es el plan que con una inversión diversificada evoluciona contigo hasta tu jubilación.